Ok, el temblor de tierra que sucedió en la costa sur de Puerto Rico, más o menos... ¿Dónde no fue aquí? No, fue donde se están realizando todos los temblores. El mismo lugar donde fue el temblor de ayer, de 5.7, hoy fue de 6.6, 6.5, y fue en el mismo lugar. Fue a las 4 y 28 de la mañana. Para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de 5.6 en la escala de Richter y hablamos de 6.7, también en la escala de Richter, estamos hablando que por cada grados que se mide en escala, se aumenta en 10 la potencia del temblor de tierra. Ese primer temblor de tierra de ayer, que fue de 5.7, el de esta madrugada, a las 4 y 26 de la mañana, fue 10 veces, casi 10 veces más fuerte que el que sucedió ayer. En Puerto Rico. La tierra ha temblado cerca de 660 veces en lo que va de un mes en esta falla. Esta falla se activó, muchos sismos pequeños que solamente el Instituto de Sismología de Estados Unidos lo puede captar, pero ayer tuvo un detonante que causó consecuencias y hoy, este de las 4 y 26 de la mañana, fue bien fuerte. Esperamos todavía reportes de consecuencias porque fue en la madrugada. Se activó el sistema de tsunami, luego se desactivó porque no causó, pero se sintió a 500 kilómetros a la redonda. Todas las islas del Caribe lo sintieron. Ahí tenemos el temblor de la madrugada. Yo lo sentí. Punto 4. Yo solo pensé en Puerto Rico. Yo lo sentí. Yo estuve ahí mismo, me quedé tranquilo, mirando la intensidad, pero me preocupaba que si lo sentíamos de esta manera aquí, que no fuera en República Dominicana. Para mí era en República Dominicana. Fue a una profundidad de 10 kilómetros. Es decir, que ese fue un gran temblor. Sí, 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 fue un gran temblor. Que ha ido a un aumento, cuatro y pico, cinco y pico, ahora seis y pico. Y tenemos la información que en el día de ayer hubieron cuatro casas derrumbadas, o sea, ha afectado la infraestructura. Hay una urbanización en Puerto Rico que está sobre suelos muy débiles y usan una estructura de pilotes y eso simplemente se fue abajo. Dios. Sí. Hay que saber construir, educar mucho a la población y recordar que cuando se sube un grado en la magnitud es como si fuera 10 veces más la potencia del anterior. Quiere decir que esta madrugada fue fuerte. Muy fuerte. Bueno, señores, eso es lo que ocurrió en el día de hoy, la madrugada de hoy. Ahí se usa logarítmico. Logarítmico.